Ahora Tan solo ahora Quiero volver a recordar Los momentos del ayer Sí, del ayer Andando por el mundo No he podido encontrar Una luz en el camino Que me pueda iluminar Por dónde te has ido Siempre lo quiero recordar O tal vez me has olvidado Eso no quiero ni pensar Dónde estás, dónde estás, dónde estás Te quiero ver Pues por ti Por ti Por ti ¿Qué será de mí? Pensando en tus sombrillas y tus miradas Me pongo a recordar De aquellas horas que me querías mucho más Pensando en tus sombrillas y tus miradas Me pongo a recordar De aquellas horas que me querías mucho más Por dónde te has ido Siempre lo quiero recordar O tal vez me has olvidado Eso no quiero ni pensar Dónde estás, dónde estás, dónde estás Te quiero ver Pues por ti Por ti Por ti Por ti ¿Qué será de mí? Pensando en tus sombrillas y tus miradas Me pongo a recordar Me pongo a recordar De aquellas horas que me querías mucho más Mucho más Pensando en tus sombrillas y tus miradas Me pongo a recordar De aquellas horas que me querías mucho más Mucho más Mucho más Me pongo a recordar Me pongo a recordar